Un helicóptero se estrelló contra un edificio en el centro de Manhattan al tratar de hacer un aterrizaje de emergencia, en el número 787 de la séptima avenida, muy cerca de Times Square en Estados Unidos. Unidades de bomberos y servicios de emergencia ya laboran en el lugar, informó a través de su cuenta de Twitter el Departamento de Policía de Nueva York. El percance ocurrió cuando la nave pretendía hacer un aterrizaje forzoso y chocó contra la parte superior del edificio, lo cual generó un incendio cuando el helicóptero golpeó el techo, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Asimismo, el cuerpo de bomberos neoyorquino confirmó vía Twitter la muerte de una persona, Notimex.